¿Y tú crees que todavía hay cosas por las cuales hay que luchar? Siento que sí hay cosas por la que luchar, pero más que todo siento que hay que luchar por los derechos que ya tenemos sean respetados y que se nos den como seres humanos que somos, porque todos sabemos que los derechos están, pero no tenemos como que la garantía de que si nos están cumpliendo, si nos están dando realmente como los merecemos. Si tú pudieras estar frente a las personas como autoridades, gobernantes, al presidente, a otros líderes, ¿qué les dirías? Le diría que necesitamos ayuda, porque realmente acá donde estamos nos da mucho miedo hablar, son cosas que yo como que no debería decir, pero realmente las estoy diciendo porque necesitamos ayuda. Somos un pueblo o una comunidad muy olvidada y se nos están haciendo cosas que realmente no debería, necesitamos que alguien que tome la batuta y diga, no, alto ahí porque realmente. ¿Y que necesitan ayuda para qué? Ayuda como para que ya nos den como que el respeto que merecemos siendo comunidad afro, comunidad olvidada, porque no solamente somos afros los que estamos acá, estamos olvidados, como que nos den a respetar, como que digan, estas personas viven acá, no hay que quitarle sus tierras, no hay que, no hay que, como le digo, no hay que discriminarle así como porque solamente, simplemente su color de piel o como son, hay que decir, también son seres humanos. Démosle el reconocimiento que merecen y todo lo que ellos merecen simplemente por ser seres humanos. Gracias.